Vete para la nieve Para allá para la nieve ¿Aca? Y le manda saludos a Yaque, a Yoya A Chiquis Diles Que les manda saludos Que les manda saludos ¿A quién le manda saludos? A Yoya ¿A quién más? A Ata ¿A quién más? A Yaque ¿A quién más? A Isa ¿A quién más? A Chiquis ¿A quién más? A Hoyo ¿Quién es Hoyo? ¿A Hoyo? Sí ¿Y a Humber? A Humber ¿Y a Humber? 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 Ok, muy bien Jueguen hijo Jueguen en la nieve Corranle, muy bien ¡Ayueguen! ¡Y a Hoyo!